Marguerite Thatcher, mejor conocida como la dama de hierro, la única mujer que alcanzó el cargo de primera ministra en Gran Bretaña y logró ganar tres elecciones seguidas, murió este lunes 8 de mayo a los 87 años de edad a causa de un derrame cerebral, según informó su portavoz. Thatcher lideró a los conservadores gobernando de 1979 a 1990, el periodo más largo de un mandatario británico desde principios del siglo XIX. Hija de un almacenero con una determinación de hierro, fue amada y rechazada por igual al aplastar a los sindicatos y privatizar grandes partes de la industria británica, chocar con la Unión Europea y combatir una guerra para recuperar las Islas Malvinas de los argentinos. Thatcher mantuvo una relación cercana con el presidente estadounidense Ronald Reagan durante la Guerra Fría. Apoyó al mandatario George Bush durante la Guerra del Golfo de 1991 y declaró que el líder ruso, Mikhail Gorbachev, era un hombre con el que podría hacer negocios. El gobierno británico informó que Thatcher tendrá un funeral con honores militares en la Catedral de Saint Paul de Londres.